Hola y bienvenidos a este video tutorial en el que os voy a enseñar algo que probablemente muchos de vosotros no conocéis como se hace y es que LibreOffice es capaz de emular la apariencia y el aspecto de Office Hay muchas personas que el aspecto de LibreOffice le recuerda un poquito al Microsoft Office antiguo el Office 2003, el Office 97 con esas barras de botones y de iconos que muchas veces no son claras de entender porque se apelmazan, se pegan unas a otras se van apilando unas con otras y lo que ocurre es que al final tienes una pantalla llena de botoncitos pequeños que al final parece que no queda muy bien organizado Ya cuando llegó Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 se incorporó un concepto que era el de la cinta, Ribbon, ¿vale? en inglés y ese concepto de la cinta, Ribbon, lo que hizo de Microsoft Office o de Microsoft Office es organizar mejor lo que es la interfaz del usuario dándole ese aspecto así más moderno, más sofisticado, más bonito y más organizado al final nos hemos acostumbrado, la mayoría de la gente, yo por lo menos en mi caso me he acostumbrado mucho a la cinta a la Ribbon, ¿vale? y eso es lo que echamos de menos cuando nos vamos a LibreOffice que no tenemos esa cinta, bueno pues falso, sí que la tenemos, ¿vale? no la tenemos en todas las aplicaciones de LibreOffice porque es una función que en las primeras versiones es experimental y se prevé que esta función al final acabe siendo una función ya por defecto de momento sigue siendo experimental pero funciona perfectamente y sí que tenemos esa barra, esa Ribbon, ¿vale? la tenemos perfectamente, lo que pasa es que no la tenemos en todas las aplicaciones de LibreOffice la tenemos en Writer, la tenemos en Calc y la tenemos en Impress, ¿vale? y no la tenemos en Draw, no la tenemos en Math y no la tenemos en Base el futuro es que se incorpore a Draw y que se incorpore a Base y en cuanto a Math, pues no es tampoco tan importante tener la Ribbon ahí, la cinta porque Math es prácticamente un editor de ecuaciones así que el futuro es que esto se incorpore a Draw y a Base, ¿vale? pero de momento podéis disfrutarla en Writer, en Calc y en Presentación Impress, ¿vale? bien, ¿dónde estoy yo ahora? bueno, voy a ir a mi menú, ¿vale? principal, perdonad que lo oculte pero no es la primera vez que YouTube me tira un vídeo para atrás porque aquí aparece algún titular de noticias o lo que sea que tienes copyright y me lo tira ahora estáis viendo ahí perfectamente que ya tengo lo que es las aplicaciones y bueno, sabéis que el paquete de LibreOffice tiene varias aplicaciones veis que es la base de datos, Writer que es el procesador de texto Calc que es la hoja de cálculo Draw que es para dibujar, ¿vale? Impress que es el equivalente a PowerPoint, ¿vale? y Math que es un editor de ecuaciones bueno, la barra tipo Ribbon, tipo cinta, ¿vale? la tenemos disponible en Writer, en Calc y en Impress, ¿vale? en estas tres aplicaciones para activar esta barra lo primero que tenemos que hacer es abrir esta primera aplicación la de LibreOffice esta es una especie de lanzador que lo que hace es permitirnos abrir las aplicaciones de LibreOffice entonces vosotros lo primero que tenéis que hacer es clic aquí para entrar en el lanzador y una vez que estamos en el lanzador tenemos que irnos a Herramientas en Herramientas nos vamos a Opciones y aquí tenemos diferentes opciones desplegables, ¿vale? diferentes opciones de configuración desplegables hacemos clic aquí en LibreOffice y luego nos vamos aquí a Avanzado y aquí en Avanzado hacemos clic aquí Activar funcionalidades experimentales dice, podrían provocar inestabilidad a mí de momento no me han provocado ningún tipo de inestabilidad si vosotros comprobáis que vuestro LibreOffice no es tan estable pues tendréis que desactivar esta opción pero a mí principalmente personalmente no me ha provocado ninguna inestabilidad ¿vale? así que hacéis clic aquí Activar funcionalidades experimentales y luego le dais a Aceptar ¿vale? va a preguntar que si se quiere reiniciar LibreOffice y le dais clic aquí reiniciar ahora yo voy a reiniciarlo y vuelvo con vosotros pues ya, 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 ya bien LibreOffice se ha reiniciado ¿vale? he cortado el vídeo para que no veáis el desastre de escritorio que tengo que lo tengo con millones de iconos apilados que no hago limpieza ¿vale? así que por eso he hecho un pequeño corte del vídeo pero bueno ya tenemos LibreOffice reiniciado el lanzador de aplicaciones de LibreOffice ¿vale? veis que es el lanzador porque tenéis aquí las aplicaciones de LibreOffice que podéis lanzar directamente con un clic de ratón si yo me voy a herramientas y me voy a opciones y voy aquí a avanzado veis que ya tengo activo Activar funcionalidades experimentales ¿vale? voy a cerrar esto porque eso ya está activado y ahora voy a abrir el Writer ¿vale? que sería el equivalente al Microsoft Word voy a abrirlo hago clic ahí se me va a abrir el Writer automáticamente y ya veis estas barras aquí que parecen un poco confusas ¿verdad? estas pachangas aquí que parece un poco confuso y bueno y se apila todo aquí una detrás de otra y parece que que no nos da paz no es una interfaz tan clara ¿sabéis que se incorporó la barra lateral? ¿vale? que es esta barra que nosotros tenemos aquí que tiene es una especie de barra de propiedades de herramientas ¿vale? que se puede activar y desactivar ¿eh? bien eso se aplicó ya en las nuevas versiones de LibreOffice ¿vale? bien ¿cómo se activa la cinta? ¿cómo se activa el famoso Ribbon la cinta de Microsoft ¿vale? bueno para activarla y quitar esta apariencia lo primero que hacemos es irnos a ver y aquí en disposición de barra de herramientas seleccionamos Omnibarra ¿de acuerdo? Omnibarra ¿eh? y al hacer clic en Omnibarra fijaos lo que va a pasar ya lo tenéis del aspecto y de la forma de Microsoft Word ¿vale? es muy parecido ¿veis? tenéis aquí archivo inicio insertar lo tenéis todo disposición de página referencia revisión ver recuerda muchísimo ¿vale? a Microsoft Word ¿qué pasa? lo que pasa es que Writer es un procesador de texto muy complejo no es que sea difícil de usar vamos a ver está mal expresado por mi parte no es que sea complejo es que tiene una cantidad de opciones bestiales bestiales es muy potente entonces estas opciones que vosotros vais a ver aquí archivo inicio insertar disposición de página referencia es una no es que esté limitada pero es un resumen ¿vale? de lo que LibreOffice puede ofrecer es un resumen ¿vale? bien yo recomiendo siempre tener activos los menús aunque se pueden desactivar ¿eh? ¿cómo activamos y desactivamos estos menús? pues simplemente nos vamos aquí cuando nosotros seleccionemos Omnibarra ¿vale? que ya nos va a salir la Ribbon la barra la cinta de Microsoft en LibreOffice se llama Omnibarra ¿vale? bien pues una vez que ya la tenemos así activa para activar o desactivar el menú simplemente tenemos que hacer clic aquí y podemos hacer clic aquí en barra de menús lo desactivamos o hacer clic aquí otra vez y clic barra de menús y lo activamos ¿vale? y es así de sencillo yo recomiendo tenerlo activo porque es más potente siempre podemos acceder a cualquier opción casi no ocupa espacio en la pantalla y al mismo tiempo disfrutamos de la funcionalidad del aspecto de Microsoft Office ¿vale? yo lo recomiendo tener activo así ¿eh? es una de las opciones si queréis volver otra vez a la vista anterior pues es tan fácil como irnos a ver disposición de barra de herramientas predeterminado que automáticamente vais a volver a como estabais antes así de sencillo vamos a ver ahora cómo sería con Calca para evitaros tener que volver al principio volver a poner el lanzador de LibreOffice etcétera he hecho un pequeño corte en el vídeo y ya estamos dentro de Calca ¿eh? ¿cómo activamos la omnibarra? ¿vale? pues la omnibarra sencillamente nos vamos a disposición de barra de herramientas en ver disposición disposición de barra de herramientas y omnibarra y cuando hacemos esto automáticamente volvemos a tener la omnibarra archivo insertar inicio disposición de páginas datos ¿veis? lo tenemos todo exactamente igual si en algunas partes nos aparecen algunos iconos recordad que es una función que todavía es experimental significa que algunos iconos es posible que todavía no estén terminados ¿vale? y por eso no lo estáis viendo al 100% ¿vale? pero eso no significa que no funcione recalcular o que no funcione flujos o que no funcione origen xml ¿vale? eso funciona perfectamente lo que pasa es que bueno en algunas partes a lo mejor todavía los iconos no se han terminado ¿vale? pero principalmente funciona perfectamente y tenéis la misma funcionalidad de microsoft office exactamente igual como siempre podéis activar o desactivar los menús de arriba hacéis clic aquí clic en barra de menús se desactivan o clic aquí otra vez clic en barra de menús y se vuelven a activar ¿vale? y si queréis volver a como estabais antes ver disposición de barra de herramientas predeterminado y volvéis a como estabais antes es tan fácil como eso y eso está aquí en ver si os vais a archivo y os vais a nuevo desde cualquier aplicación de libre office podéis lanzar otra aplicación de libre office en cualquier momento de todas maneras yo voy a volver al lanzador principal de libre office y vamos a abrir la siguiente aplicación que sería impres bueno estoy aquí en el lanzador de libre office simplemente para que sepáis que bueno desde el lanzador ya sabéis que podéis abrir writer podéis abrir calc y podéis abrir impres o draw math o base ¿vale? cualquiera de las que queráis yo voy a abrir ahora mismo impres ¿vale? presentación de impres vamos a entrar dentro que este sería el equivalente al powerpoint voy a cerrar aquí ¿vale? otra vez tenemos la vista de los iconos ¿y cómo cambiamos esto? ¿cómo podemos hacer que no tengamos lo que es la vista de los iconos? bueno pues la vista de los iconos sencillamente la quitamos de la misma manera que antes vamos a ver y aquí en ver vemos disposición de barra de herramientas y seleccionamos omnibarra cuando hacemos clic en omnibarra automáticamente volvemos a tener la barra tal y como nosotros la teníamos ¿veis? la tenemos perfectamente activa y ya nos recuerda un aspecto más moderno más organizado como Microsoft Office ¿qué queréis activar o desactivar el menú? pues es tan fácil como hacer clic aquí y clic en barra de menús se desactiva o clic aquí clic en barra de menús y ya se vuelve a activar es así de sencillo y desde cualquier aplicación de Office como decía pues automáticamente podéis cambiar podéis cambiar podéis lanzar otras aplicaciones por ejemplo si yo desde Impress quiero abrir Writer simplemente me voy a archivo nuevo y le digo documento de texto ¿vale? y automáticamente se me va a abrir Writer es así de sencillo ¿eh? que les quiero también la disposición de barra de herramientas pues ver disposición de barra de herramientas omnibarra y ya lo tengo perfectamente configurado ¿vale? voy a cerrar Writer voy a volverlo a abrir archivo nuevo documento de texto y veis que recuerda la preferencia con lo cual ya las omnibarras están perfectamente está perfectamente activa como veis es muy fácil cambiar lo que es el aspecto de LibreOffice para simularlo a Microsoft Office no tiene ciencia es extremadamente sencillo y yo os recomiendo que a todas las personas que os sentís familiarizados con la interfaz de Microsoft Office pero preferís usar software libre y muy potente como es LibreOffice os recomiendo que utilicéis esta función porque es bastante agradable y simplifica bastante lo que es la interfaz para poder trabajar con LibreOffice espero que os haya gustado el video tutorial y hasta un próximo video tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!